Este perro que tenemos aquí, que tengo ahora en la pantalla, es el que llamas Boca Negra, ¿no? Sí. Tiene dos años, ¿verdad? Un año y pico, un año. Año y pico. ¿Y cómo se ha hecho tan grande? Pues porque viene de raza grande y hay que escogerlos. No vale criar cualquier perro. Si el lobo igual, habrá lobos que pueden más y otros pueden menos. Igual pasa con los perros. Este, la madre de este, ¿cuál es? La perra negra esa que tienes ahí. Sí. Y entonces es hijo del tigre. Eso es. Mira, ¿qué caneros tiene? Me cago en 10 días, es un cachorro. Es un cachorro. Las carrancas se le ponen, le crían sudor por aquí y al final lo mismo le crían problemas. En el cuello. En el cuello. Todavía en invierno, menos mal. Y también te digo una cosa, que el lobo no lo pillan los perros. Es muy raro que a un lobo lo pillen los perros a correr. Entonces da igual que tengan carrancas que no tengan. No es una guerra esto que libramos contra el lobo. No, 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 no. Si que el lobo lo que queremos es ahuyentarlo. Básicamente haya un sonido constante entre esquilas y perros que ahuyente al lobo. Y porque el perro tenga la carranca, no pilla al lobo ni lo mata, ni hace nada. Eso es igual que tengan carrancas. El perro que es bueno es igual con carrancas que sin ellas. El pensamiento viene de que quizá el lobo se le tira al perro al cuello. ¿Es esa la mecánica de ataque? Puede ser, puede ser. Pero es que si el lobo puede más que el perro, el perro se deja agarrar. Y si es al revés, la misma. O sea que es muy raro que se pegue. Es muy raro. Es muy raro que un lobo con un perro se pegue. Porque siempre hay más perros y el lobo marcha. El tamaño de estos perros tan grandes, yo creo que es más grande que un lobo, ¿no? Sí, 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 sí. Con la fuerza de un perro tiene... Lo que pasa es que el lobo es un animal silvestre. Un animal que está en el campo. El lobo, estos a la noche, tiene su comida. Y el lobo tiene que buscarla. Pero porque tengan carrancas o no, eso da lo mismo. Lo mismo. Estos mastines, lo que les gusta es el campo. Hombre, claro. Ir acompañando a las ovejas. Tú dices, una finca que tenga árboles o lo que sea, pues también vale. ¿Por qué no? También está bien. Pero... Y hay perros de perros. Hay perros que son... No todos los perros. Yo he tenido muchos perros y unos no valen y otros no valen. No porque sean grandes ni pequeños. Porque cuando vean al lobo o jabalís o corzos o algo, salgan. No hay más. Y si no salen, ¿a qué edos quieres? Y el rastro. Esta mañana no veían las bellotas en el encinal que llamamos. Quería que hubieras visto a este y a aquel. Me cago en ti uno tras del rastro jabalí. Que aquel yo era un jabalí. Que el otro día hablabas de los rastrojos. Y por qué tenéis más en valor para pastar los rastrojos que cualquier otra cosa. Mira la hierba que tienen los rastrojos. El tiempo que estamos. Sí. La pladera para las ovejas es... Andamos porque no hay otra cosa. Pero como rastrojo no hay. Si hubiera hierba como hay ahora aquí, siempre lo bueno es el rastrojo para la oveja. El rastrojo, ahora a mí me gusta hierba, la alimenta una burrada, la alimenta. Hoy si tuvieran todo el tiempo comer lo que quieren, el rastrojo. Lo bueno, se ponían como lobas. Ahora las ovejas están bien tratadas. Esta oveja ahora mismo termina de lo cría en un mes, por ahí, 30 días, 28, 30, 32, hacia un mes. Lo suelen criar. Y si es lo mismo a los 8 o 10 días, anda borrego otra vez. Barbie es una perra que prácticamente no hay que decirle nada. Ella misma es capaz de pastorear el ganado y llevarlo donde tú quieras. ¡Gracias!